Estamos acá en la localidad de Manuel Alberti, en la Plaza Central, con un operativo de Nación, de provincia y municipal en conjunto, que es el programa Detectar, que lo que busca es con los distintos médicos y médicas y con todo lo que es el sistema de salud, salir a detectar los distintos casos que tengan que ver con síntomas de COVID. Y bueno, venimos acá, donde hay un equipo médico que está desde atención primaria, están atendiendo las distintas situaciones y evaluando a ver si son casos positivos sospechosos y se busca que se aísle esas personas. Sí, este es un trabajo que se ha comenzado en varios puntos, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, en donde, digamos, es interesante esto de salir, tomar la iniciativa, ¿no?, de salir a tratar de detectar los casos probables de COVID positivos. Totalmente, es una medida de la provincia y del municipio, en este caso, que lo que busca es justamente detectar los casos que pueden llegar a ser sospechosos, con el objetivo de tener, ¿no?, obviamente, el Estado presente, como lo está, caminando los distintos barrios, asistiendo de distintas maneras. También, a la vez, tenemos un operativo de vacunación. A medida que también se van haciendo las preguntas, ¿no?, los cuestionarios, para detectar si son casos que podrían ser posibles casos de COVID, también se les ofrece la vacunación antigripal. Así que la intención, y es obviamente por una decisión del Intendente Federico Achaval, estamos abriendo todo, ¿no?, para poder llegar a las distintas familias y también tratando de cuidar los que se queden, por favor, en sus casas, así nos podemos cuidar entre todos y que esta pandemia pase lo más pronto posible con el menor daño, ¿no? Digamos, la planificación aquí, entonces, es bastante amplia, porque el programa de detectar, como bien decís vos, de alguna manera, para traducirlo, ¿no?, se trata de un censo sanitario, donde se les dedica a las distintas casas, a los grupos familiares, para preguntarles si algunos de ellos tienen síntomas, también están vacunando para la gripe, para las personas mayores, por sobre todas las cosas, y también vi trabajo de fumigación, ¿puede ser? Totalmente, estamos haciendo un trabajo de fumigación hace bastante tiempo, ¿no?, para poder eliminar lo que es el virus de todo el barrio, y, bueno, en las distintas localidades, en cronograma también de fumigaciones, acá ya desde el principio de la cuarentena ya se está implementando a través de obras públicas, así que, bueno, es un operativo integral, también estamos acá con lo que es ANSES, es un poco lo que me convoca a mí para poder también dar una mano con todas las situaciones, asesoramiento, es una medida excepcional por lo que es el plan detectar, porque justamente lo que buscamos es tratar de hacer, resolverle todos los problemas de la gente de una sola vez, ¿no?, con la posibilidad de movilizarse solo una vez. Así que acá estamos con algunos trabajadores voluntarios de ANSES que se acercan y que estamos asesorando, y la verdad, bueno, evacuando un montón de dudas, que nuestro único objetivo, obviamente, es que podamos garantizar los derechos, ¿no?, que brinda el ANSES para que cada argentino y argentina tenga un plato de comida, que en estos momentos es nuestra preocupación. Totalmente, bueno, la verdad es que esta pandemia es una pandemia mundial que nos está afectando, bueno, a todo el mundo, y acá en Argentina también nos está afectando, y obviamente lo que es el conurbano es como el sector de la Argentina un poco más complicado, pero la verdad que orgullosa de nuestros representantes, porque se viene haciendo un trabajo enorme, un esfuerzo muy grande por parte del Estado para poder equipar lo que es el sistema de salud, que obviamente sabemos que quizás cuando se venga la parte más difícil, cuando empiezan a crecer un poco más los casos, podemos esperar que el sistema de salud esté más equipado, ¿no?, que se pueda atender a todas las personas, que haya las camas suficientes, así que la verdad que orgullosa del trabajo que se viene haciendo desde el municipio con el Intendente, y a nivel provincial y nacional también un esfuerzo muy grande que implica que muchísimos sectores del Estado también se unan, ¿no?, y que busquen solucionar estos temas, así que la verdad es que si bien es un momento muy difícil, tenemos un Estado presente, y creo que eso es muy valorable, y sentir que hay un Estado que nos cuida a todos y todas me parece fundamental en estos momentos.